Ahora en febrero también vamos a arrancar con vuelos aéreos. Así que eso va a ser también una novedad y una primicia muy importante que ya a cortos plazos, a días de inaugurarlo, ¿no es cierto? Así que estamos muy pero muy felices. Los clubes también, tanto el de Jauretche como el de Candelaria, los vemos puestos en valor. Están lindos, están cómodos, tienen prestaciones para la comodidad y la recreación de todos los afiliados. También a Modica, sumas muy, precios muy pero muy accesibles. Los afiliados no pagan y los invitados pagan 150 pesos el día. O sea que realmente pueden ir a pasar un día al aire libre en un club con cuidados, con guardavidas, con recreaciones de varios tipos para pasar momentos muy pero muy gratos.